Miércoles, esta es guerra, Mr. Peek. Qué alegría de los muchachos. Qué linda, Melissa Diosa. Hay que terminar todos los guerreros y las guerreras. Bueno, Michelle. Melissa Michelle. Angie. Georgita. Angie Radian. Juli. Qué chastilla, tío de Lía. Lombard Guti Carrera. Reto final, cuarta temporada de esto. Es guerra. Hoy día, sentencia cara a cara, chicos. Mírenos bien, porque cuatro hoy día entran en sentencia. Vamos, Juli. Cuatro se dan la sentencia. Vamos. Como Quina, Donchela. Y Col. Llega la Borchela. El bombón. El bombón. Hacer esto. Y el chaval. Faltan cuatro semanas para la gran final, chica. Ajá, Johanna. Cuatro se dan la sentencia a Mr. Pete. ¡Galmín Pinedo! ¡Cuánta belleza! Todos a sus podios, chicos, por favor. Todos a sus podios. Lo dijimos al comienzo del programa, Mr. Pete. Este es un programa muy importante. Y ustedes tienen muchísimo que ver también. Porque ustedes, me imagino, que tienen a los elegidos, a los que quieren que llegue a la gran final, a los que quieren que levanten la copa. Pero, lamentablemente, este reality es así. Este reality elimina incluso a los más queridos. Bueno, ya lo vivimos en la temporada anterior, ¿no? ¿Verdad? La eliminación del día de hoy es muy particular. No está el tribunal, no lo decide la producción y tampoco todos ustedes por el día de hoy. Hoy día sentencian leones a cobras y cobras a leones. Ajá. Entonces, ahí vamos a ver más o menos. Sí, bueno. Vamos a ver más o menos. Cuánta amistad, cuánta lealtad, cuánta revancha. No sé, Angie, ¿tiene pensado a quién quiere eliminar? No me imagino. Ni me imagino, la verdad. Michelle, ¿tendrá en mente a quién eliminar de las cobras? No. Así que no se pueden perder el programa de hoy porque hoy día empieza la eliminación. Chicos, pero refresquense. No se estresen ahorita porque eso es más adelante. Escuchen la noticia que les voy a dar. La Guaraná Bacus, que te encanta. Qué riquísima, sabrosa, única. Ahora viene en la talla, solo Sol 20. Un Sol 20. Un Sol 20. Yo estoy tomando mi Guaraná heladita. Te veo. Riquísima. Te veo bien refrescado. Sol 20, deliciosa como siempre. La encuentras en tu bodega y supermercado favorito. Y es que Guaraná Bacus es única. Y ya. Refrescate con el sabor único y original de la nueva lata de Guaraná Bacus. La nueva lata de Guaraná Bacus te refrescará como ninguna. Pídela a solo un Sol 20. La nueva lata de Guaraná Bacus es única y ya. Y comenzó la eliminación. Todos en fila, por favor. Primero, los leones eliminarán, sentenciarán a las cobras. Obviamente, Nathalie y Zully, por motivos que todos conocemos, digamos, tienen carta blanca. O sea, ellas se quedan sí o sí porque tienen con ellas un regalo que nosotros queremos compartir con todos ustedes. Nathalie y Zully, para empezar, son salvadas. Salvadas. ¡Salvadas las manitas! Milet Figueroa comienza la sentencia. Acércate, Milet, por favor. Adelante, Milet. Ustedes están viendo debajo de su pantalla las fotos de los guerreros. Y vamos a ver entonces quién tiene más votos en contra. Milet. Piensa bien. ¿A quién? Sentencias de las cobras. Angie Arizaba. A Angie. Angie, por favor, acércate. Adelante, Angie. Angie. Me imagino que tú quieres saber por qué Milet te está sentenciando. Milet, por favor, explícanos. Bueno, yo no la sentencio porque juega mal o juega bien. Todo el mundo sabe que ella tiene años aquí y yo recién acabo de cumplir tres meses. Y bueno, la juzgo y la sentencio ya que me sorprendió el día que juró por su abuelita. Porque era la persona que más amaba y era mentira. Y una persona mentirosa, poco sincera, no puedo lidiar con eso. Y por eso la sentencio. No es algo personal, pero quiero que lo sepúe. Bueno, bueno, bueno. Bien fuerte lo que han dicho, Milet. Angie, ¿tú tienes que decir algo al respecto? Sí, bueno, que no tienes para nada el derecho de decir que soy una mentirosa, Milet. Juro por mi abuela porque la quiero y porque no estoy mintiendo. Tú no tienes ninguna prueba para decir lo que estás diciendo. Así que de verdad me sorprende. Y qué te puedo decir, desde que has llegado aquí, es una persona súper conflictiva, Milet. Yo nunca he tenido problemas con nadie. Nadie se puede quejar de mí. Solamente tú, desde que has llegado. Y si te das cuenta, en el programa solamente rezartas por pelear conmigo. Porque jugar, no te veo. Te he ganado más de una vez, Angie. Dos. No, no. Más de una vez, si quieres, entra a tu casa, revisa los videos y puedes chequear que te he ganado varias veces. Dos. No te sentencio porque soy conflictiva, quiero pelearme contigo, quiero que te vayas en la competencia. Solo quiero, solo quiero, solo quiero. Permíteme hablar. Una a una, por favor. Por eso, me puede permitir. Por favor, Belet. Tú dijiste que sería la primera en irme. Fuiste y me dijiste a solas. Yo te lo digo cara a cara porque te encanta hablar en cámaras. Entonces te lo digo cara a cara. En ningún momento te he dicho nada, Milet. No tienes pruebas, no sé por qué mientes tanto, de verdad. Angie, 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 tú... A ver, eso es algo que no nos queda claro. Milet estás asegurando una cosa y tú dices lo contrario. ¿Tú nunca dijiste que Milet sería la primera en irse? Jamás he dicho eso y lo juro por mi abuela porque la amo y no sería capaz de mentir. Te pasaste, Milet, para decir que soy una mentirosa y que no quiero a mi abuela. ¿Qué te pasa? Pero no te he dicho que no quieres a tu abuela, pero que jures por alguien que amas sabiendo que es mentira lo que estás diciendo, me parece cobardía total y absolutamente falso de tu parte. No, no, es que no estoy mintiendo. Te lo puedo y me puedo poner acá, acá, lejos o lo puedo pensar y te estoy diciendo la verdad y se lo estoy diciendo a la gente porque ella me dijo eso y no, y si nadie me cree no me importa. Yo solamente te lo digo a ella. Tienes alguna persona, porque esto es bien delicado, una, no te estamos pidiendo muchas personas, una persona que pueda sustentar lo que tú estás diciendo, porque es bien delicado lo que estás diciendo. Como lo dije la vez pasada en la doctora Palo, fue en el camerino, no sé si hay cámaras, pero fue en el camerino. ¿Y había alguien ahí? El camerino de mujeres, estaba sola, fue cobardemente sola, cuando estaba sola me sentía mal, estaba llorando y fuiste y me dijiste eso. Justo cuando estábamos los dos solos te dije eso, mire, sí. Sí. Y no solamente te voy a decir. O sea, realmente, se dan cuenta, o sea, una dice una cosa, la otra dice, otro lo contó. O sea, ¿quién miente acá? O sea, ¿quién es la mentirosa acá? Fuera de bromas. Definitivamente. Realmente, ¿quién está mintiendo acá? Yo estoy confundida. Yo aquí tengo tiempo y nadie jamás me ha dicho mentirosa, o sea, ¿por qué voy a mentir ahora? Bueno, soy la primera persona que te lo dice y espero. Primera persona conflictiva que viene al programa solamente a pelear. Yo no lo soy, así que no me falta ese respeto. No, pero es que me estás haciendo otro recuerdo a mí. No, es que eres hipócrita, porque detrás de cámaras eres súper buena, onda conmigo y delante de cámaras eres... ¿De verdad? Ay, la por la mañana del barrio, la Martín, la víctima, la que conmigo. Todo contra mí, Milet se cuelga de mí, no ganó ningún juego. Deberías competir y quedarte callada. Es como estoy compitiendo y por eso no te sentencio, no porque compitas mal, porque te he ganado a pelear juegos. Te sentencio porque quiero que sepas eso y me pareció súper mal y me sorprendió que digas una mentira tan, tan grande. Nada más que decir con esto, sentencio a Angel y Saga. Ok. No es raro que, bueno, solamente Milet resalta por pelear conmigo, es lo único. No puede quedarse callada y competir. Nosotros vamos a descubrir finalmente quién está mintiendo acá. Esto no es broma, de verdad. Angel y Saga, como ven ustedes en la parte inferior de su pantalla, tiene un punto. Michelle Soifer, por favor, de Los Leones se acerca y sentencia a Guerrero o a una guerrera de las Cobras. Bueno, yo lo tengo más claro que el agua, mi sentencia, a quién va. Y voy a decir el motivo primero porque creo que con eso todos van a adivinar, ¿no? No es una guerrera fuerte. Creo que ha venido aquí otra cosa que competir. Me tiene hasta acá. Y creo que es una muy buena oportunidad para... Es más, creo que le estoy haciendo un favor al equipo de Las Cobras al sentenciarla. Yasmín Pinedo. Un favor. Un favor le está haciendo el equipo de Las Cobras. Un favor. ¿Por qué le estás haciendo un favor? Un favor, mandando a su casa, hipotéticamente, a Yasmín Pinedo a Las Cobras. Claro. ¿Por qué? ¿Tengo razón o no, Leones? Creo que está clarísimo, pues, ¿no? Pero de todas maneras creo que... ...esa sentencia o bien le puede ayudar para que se esfuerce un poquito más y se dé cuenta que estamos en una competencia. ¿O también le puede ayudar para que lo mire desde su casa? Bueno, yo creo que no se lo tendrían que preguntar a Los Leones, sino a Las Cobras, ¿no? Porque yo no pertenezco a Los Leones, pertenezco a Las Cobras. Y en verdad, gracias, porque lo voy a tomar como un favor para poder esforzarme más de lo que ya me he esforzado. Porque hay que tener un poquito de humildad. Y humildad es admitir que he mejorado y que muchas veces te he ganado. Y tú eres una de las más fuertes. Bueno, la verdad es que me parece súper que pueda ser yo su inspiración... Yo no he dicho eso. ...para que yo pueda competir. Creo que no escuchaste la palabra humildad. Tú no eres mi inspiración. Soy su inspiración para competir, chicas. Pero simplemente te sentencio porque considero que tú no das la talla. Esa es tu frase favorita, ¿no? Bueno, yo para terminar voy a decir lo que dije. Es que siempre se va cuando hablo. Eso es ser muy malcriada, ¿no? Michelle. Bueno, ya, si no quiero hablar, yo ya dije lo que dije. En verdad, eso hay que preguntárselo a las cobras. Yo me estoy esforzando un montón de haberle ganado a una de las más fuertes en este caso. Como, por ejemplo, el otro día que jugué con Melisa Loza, que me parece mucho más fuerte que tú en este caso. Y pude llegar al mismo tiempo que ella. Me hace sentir muy orgullosa de cuánto me estoy esforzando. Gracias, Melisa. Es una leona. ¿Me puedo retirar? Ahora sí. Yo pido permiso, ¿no? No me voy y me voy. Yo voy a decir el momento que ustedes se bajan, por favor. Chicas, eso es todo lo que tienen que decir. ¿Tienes algo que decir, Michelle? Sí, que bueno, para mí es un honor, sea la inspiración de las personas. Yo simplemente, mi labor aparte de competir como una leona es ayudar a mis compañeritos. Y si en algo te puedo ayudar motivándote, sentenciándote para que puedas tener la talla, aquí estoy. A ver, tú estás asumiendo que le estás haciendo un favor a las cobras. Sí. No sé. ¿A ustedes? Creo que Nicole, bueno. ¿Nicola Porchela tienes algo que decir? Lo que pasa es que como capitán siempre tiene que proteger a su rebaño, ¿no? Él no tiene por qué meterse. Pero yo soy muy sincera. ¿Quieres preguntarle algo a Nicola Porchela? Sé directa, como siempre lo ha sido. No, yo prefiero, él sabe a lo que me refiero. ¿Por qué tienes esa cara a Nicola Porchela? ¿Cómo que Nicola sabe? No sé, tienes una cara como asintiéndote, pareciéndote, no sé. Con todo el respeto, Michelle, no nos haces un favor. Ella demostró ser una guerrera y ganarte muchas veces. Y para terminar, ¿no? Para terminar, para terminar, para que... ¿En qué? ¿En torta en la cara? No, en eso también hemos jugado y también he ganado, pero no hemos hablado de otras cosas. Porque me embarró las pestañas, es una guerrera. Bueno. No puedes... ¡Bravo! ¿No tienes la humildad de admitir que te he ganado en otros juegos? No, si me has ganado, chévere, de repente me resbalé y me ganaste, pues, ¿no? Sí, me ganó fue porque... Tengo que decir algo para que termine, no para aclararlo. Cierra, cierra. Yo en ningún momento dije que tú eres para mí un ejemplo, por si acaso. No, inspiración. Inspiración peor. Porque hablando de juegos, podría ser que eres fuerte. Motivación. Pero como un ratito, no han terminado. Motivación. Pero como persona, para mí, tú no eres ningún... Pueden retirarse, pueden retirarse. Dios. Ella habla de ejemplo. Qué graciosa. ¿Qué tal, exangelitos? Eric Sabater. El bombón. El bombón. Eric Sabater es su turno de sentenciar alguna cobra. Uno Angie y uno John. Hoy, cuatro sentencias. Vamos, que piensa bien, rápidamente. Eric. Miguel Arce. Miguel Arce, se acercan, por favor. Miguel Arce. Miguel Arce, se acercan, por favor. ¿Por qué estás sentenciando a Miguel Arce? Rápido. Bueno, sobre todo, sé que Miguel es un buen guerrero. Ya. Pero veo muchas veces que cuando un nuevo o otra persona... O sea, mayormente los nuevos en algún momento le ganan, siente como que ellos no tienen derecho a ganarle y se siente mejor que otras personas. Y de verdad, cada persona tiene derecho a ganarle a otra y dar lo mejor de sí mismo. Y creo que también él ha perdido muchas veces, así que por eso lo sentenció. ¿Tienes algo que decir, Miguel? Esto tiene que ser una broma. Este... Ojalá tenga el honor, Eric Sabater, de compartir esa sentencia contigo y jugar de igual a igual. Muchas gracias, chicos. ¿Puedes ir a lo? Miguel. Y para culminar, supéralo. No vas a ser capitán. O si quieres, voy a irse a los halcones otra vez. A ver. Oh, por favor. Silencio, ya va. Miren ustedes, alguien se quiere pelear. Si quieres discutir, podemos discutir. No tengo ningún problema. No, solamente es una sentencia. Pero cuidado, cuidado que te despeino y después te pones a llorar. Bueno, por lo menos no me ando haciendo... Así. Así. Esa era la gran cobra que teníamos en el equipo. Bien por ti, Eric. Eric, vamos a ver cuánto suena. Por ti. Vamos, vamos, chicos. Ok. Muchas gracias, muchachos. Muy bien, Eric Sabater sentenció a Miguel Arce. Yaco Eskenazi. Yaco Eskenazi. A Yaco, supuesta. ¿La tienes, Yaco? Yo creo que ya la tiene. ¿La tienes clara? Eso lo quiero escuchar. Yaco Eskenazi, aquí en Sentencias de las Cobras. A Miguel Arce. A Miguel Arce. ¿Por qué, Yaco? ¿Por qué Miguel Arce? Bueno, Miguel, te sentencio porque en las últimas competencias me has estado tocando competir contra ti. En un principio me sentí cómodo porque me estaba yendo bien, pero poco a poco has mejorado y estoy sintiendo que eres un buen competidor y creo que estratégicamente me conviene eliminarte a ti. Así de sencillo. Es un tema estratégico. Muy bueno. Ok. Es un tema estratégico el que utiliza Yaco y eso es absolutamente válido porque eso es competencia, chicos. No solamente es enfrentarse a ustedes. Gino Acereto, el tiburón, por favor. Gino, ¿a quién Sentencias de las Cobras? A Cachaza. ¿Qué? ¿Cachaza? ¿Cachaza? ¿Por qué Sentencias de Cachaza? Bueno, en realidad Cachaza para mí, yo he estado en las Cobras y sé que es una de las más fuertes y a lo mejor me lo estoy jugando. Estoy mandando a Sentencia a una gran competidora. Su nivel ha bajado bastante y a lo mejor en Sentencia Nicola se va a dar cuenta de lo buena que es ella, de que no ha bajado su rendimiento y eso nos puede jugar en contra. Pero estratégicamente la escopo a ella por ser una de las mejores. Bueno. ¿Cachaza? ¿Qué puedo decir? ¿Está bien? Está bien. Ok. Cachaza también está sentenciada, pero hasta ahora Miguel Arce, que tiene todos puntos. Nicole Faberó. Me interesa saber a quién Sentencias Nicole Faberó. Yo creo que sabemos a quién puede Sentencias de las Cobras. Nicole. Nicole, ¿a quién Sentencias de las Cobras? A Fiorella. ¡Fiorella! ¡Ah, Fiorella! Constantemente enfrentada a Fiorella en competencia. ¿Por qué a la chata? ¿Por qué? Yo te sentencio, Querella, no porque no ganes todas las competencias, porque nadie lo hace. Ok. Te sentencio porque pienso que para ser una buena guerrera tienes que ser valiente. Y no pudiste ni cortarte el cabello ni entrar a la tina de hielo. Yo sufro de los bronquios y es peligroso para la producción incluso que yo me meta porque me puedo ahogar. Muy bien. Nada, te sentencio. Bueno. Ni pueden refutarlo. Guti Carrera se acerca. ¿Tienes algo que decir al respecto? No, nada, que yo uso ventide. No puedo estar a temperaturas tan frías, ¿no? ¿Y el pelo? Me cierra el pecho. ¿El pelo también tienes ventide? No, el pelo no. El pelo tenía tu trabajo con contrato que si me corto, obviamente no podría ser de trabajo. Pero hoy sí te lo podrías cortar. No, y tampoco quiero. Tampoco. Sí. Tampoco quiere Fiorella. Y por eso lo sentencia Nicole Faberó. Muchas gracias Fiorella. Y no es un payaso. Guti Carrera. No es un payaso, dice. Guti. A Fiorella. ¿A Fiorella? A Fiorella. Nuevamente Fiorella que asegura que ya no es un payaso y por eso ya no hace lo que le dicen que haga. Te sentencio por muchas razones. A ver. Uno, porque las temporadas pasadas yo no llegué a la final y esta temporada quiero llegar con los más fuertes. Y considero que tú no eras uno de las más fuertes. Dos. Acabo de escuchar que no te vas a cortar el pelo, que no te vas a meter al hielo, que sufres los bronquios. Yo creo que deberías ver la final en tu casa para que no te pase nada. Sí, sí, le he visto. Y creo que es más de estrés ahí físico, ¿no? De agilidad. No de comer cosas, no de cortarse el pelo, no de tirarse torta en la cara. Y para hacer ejercicios y habilidades de estrés así estoy apta. Te sentenciaron nuevamente y tiene dos puntos, tu afiorela. Y sí, el reality incluye todo. No solamente competencia, pueden ir a sus sitios. Todo, todo, todo. Esto es guerra. Por eso tienes el nombre a este programa, porque tiene todo. Melisa Diosa, quiero saber a quién sentencias. Melisa Diosa, una de las más fuertes. ¿Entra como payasa o no? Bueno, digo, ¿entra como payasa? ¿Tú eres una payasa? Así dicen, ¿no? Dicen que todos somos payasas. ¿No? Ahí está. A ver. A ver. A ver. Cada quien se toque, a quien le caiga el guante que se lo chate. Si tú te sientes payaso, no es mi problema. Creo que hay que tener un respeto, tiene que tener un respeto por todos los participantes. No, no, me corto el pelo porque yo no voy a ver. A ver. Todos merecemos un respeto. Yo no se falta todo el respeto, Melisa. Silencio. No, disculpa, Fiorella, pero tú dijiste, yo no soy ninguna payasa. Yo no soy ninguna payasa. O sea, los que se metieron al hielo, los que se rompieron los huevos, todos somos payasos. Para nada, ya no pongas palabras en mi boca. Tuve cinco minutos en el hielo. No pongas palabras en mi boca. Yo he dicho que yo no voy a hacer nada que vaya contra mis principios, mis pensamientos. ¿Y qué dijiste al final? ¿Qué dijiste al repítelo? Yo no soy un payaso porque no voy a violar lo que yo pienso. Yo no soy un payaso, entonces estás aludiendo que todo el resto es un payaso. No, Jaco, si tú quieres hacer algo que tú no creas que viola con tus principios, está todo bien. Pero si yo tengo un contrato firmado en el cual no me puedo cortar el pelo, no voy a romper eso y si yo no creo que... ¿A quién sentencias, Melisa? Punto. Sentencio a Miguel Arce. A Miguel Arce, querida cerrar su sitio. Y nuevamente Miguel Arce, ¿por qué? ¿Por qué Miguel Arce? ¿Por qué? Porque creo que cuando entró a las cobras no dio el 100% de su rendimiento. Y porque creo que otros participantes de las cobras realmente merecen estar en la gran final. Ok, Miguel, eso es todo. Me agrada saber que piensan que eso les va a jugar a favor a ustedes. En realidad lo que no saben es que les va a jugar en contra porque voy a competir muy bonito. Gracias. Ok, gracias. Muy bien. Pedro, por favor, Pedro. ¿A quién sentencia? Pedro. ¿Es uno de los últimos que entró? Pedro. A Fiorella. 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 ¿A nadie le gustó lo que Fiorella ha dicho? ¿Por qué sentencias? Me lo he tomado muy mal. Disculpen, en verdad, yo no he querido ofender a nadie. Si los he ofendido, discúlpenme. Yo simplemente dije que no soy un payaso para ir contra mis principios. También me parece mal comer cosas que me hacen daño. Pero lo hago porque, bueno, lo quiero hacer. Si me parece que me ofende, no lo voy a hacer, punto. Pero no tengo nada contra nadie. Lo que pasa es que el término payaso a veces choca y suena mal. Sí, probablemente fui cruda, pero no quise ofender a nadie, a ninguno de los de acá. Yo me llevo súper bien con todos, nunca he tenido un problema, los aprecio muy bien. Además, el payaso no tiene nada de malo, perdóname. Yo he sido clown, yo he sido payaso y soy feliz siendo payaso. No tiene nada que ver, hombre. Me pongo mi nariz y los hago reír. ¿Quieres que te haga reír? Te hago reír. ¿Quieres que haga eso? Yo hago lo que tú quieras. Yo soy tuya, soy un payaso. Y me encanta ser un payaso. Ok, a su sitio, por favor. Gracias. Fiorella, por favor. ¿A quién sentenció? ¿Sentenció a Fiorella? ¿Ya lo dijo? ¿Se sentenció a Fiorella? ¿Se sentenció a Fiorella? ¿Por qué? Bueno, como dice ella, por no ser una payasa. Ok, mejor no ser nada. Muy bien. Muy bien. No, nada. Tienes que tener cuidado con lo que dice Fiorella. Sí, sí, ya pedí disculpas y no me las quiere tomar, ¿qué puedo hacer? Ajá. Fácil, lo sintieron mal, pero no fue mi intención ofender a nadie, ¿no? No sé, si quieres te hago de queca. No, no lo he dicho en el mal sentido de la palabra. Simplemente no voy a hacer cosas que vayan contra mis principios y contra lo que yo creo que siento que me lastima. No me voy a lastimar, nada más. Ok, ok, gracias. Los sentenciados son Miguel Arce y Fiorella Quiriquiño, cada uno con tres puntos Miguel Arce y tres puntos Fiorella. Muy bien, turno de las cobras y comienza Nicola Porchela después del corte. Esto. Es guerra, hoy más que nunca.